Muy buenas camaradas, soy su compa El Bucanas Fishing Channel de Basatlán, Sinaloa Mi compa Chaturra, venga Queremos mandarle un saludazo aquí a uno fan del canal Compa, cheque Ahí está, el compa cheque Estamos al 100 viejo, aquí vienen a pescar al río Barrón Con todo, con todo Vamos a grabar, chavales Puro camaroncito bueno De mi amiga Lucy, venga, ahí están tirando Saludos chavales, venga, con todo, ánimo Mucha suerte Es todo, pa Chavales, el compa Mario nos vino a rescatar Ahí está, mira, compa Mario Parle las gracias viejo de antemano Por las atenciones viejo, estamos al 100 Estamos, pura calidad Pura cajeta, algo bien, miren No prendí el motor, tuvimos un problema Pero ya quedó, gracias Mario Venga, a darle con todo, muchachos Saludos Mario, ánimo Ea, 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 ea Ea, venga Bueno pues camaradas, así empieza nuestra aventura Ahí está, ahí está Aira Chaturra, venga Ea chavalos, saludos Compa Cheque, saludazos viejón Ahí estamos, no chequeen Saludazos para mi gente De los cristales y aluminios Cota Puras bendiciones, fan del canal Bueno pues camaradas, ¿dónde llegamos chaturra? Vamos llegando al Garzón viejo Así es muchachos, se me hace muy conocido este puente Estamos llegando al Garzón De con mi amiga Lucy Venimos, así es correcto profe Venimos por carnada, venga A darle con todo Ahí está la panguita, mi amiga Venga No te hagas miedo No te hagas miedo, güey No te hagas miedo Te hagas miedo Negra Hola negra ¿Cómo estás? Preciosa ¿Cómo estás? Bien Es todo, mijo Para bajarla Como debe de ser Bueno pues camaradas, estamos aquí En territorios de mi amiga Lucy Acuícola, el Garzón Y aquí salen todos los camarones, plebes Venga ¿Qué tal Emily? ¿Cómo estás? Es la que va a atarrayar ahorita A ver, nos vas a enseñar a atarrayar Emily Queremos ver todos los espectadores de Bucana Fishing Cómo tiran la atarraya Venga, darle con todo A ver, vamos a comprobar si el compa chato Es bueno para atarrayar Venga chaturra Aquí se va a ver A ver, vamos a ver al compa chaturra Ha desleccionado el brazo, ¿no? Un huerachi, vamos a tirar A ver qué sale Venga Venga Con todo papi Sí señor, yo soy de rancho Traigo botas y caballos Venga chaturra Sí, hay que emprender ¡Ah! ¡Qué buen tío chaturra! Venga ¡Venga! Sí sabe mi compa chato Digo que con este atarrayazo nos vamos viejo Nos vamos Emily, ¿qué opinas del atarrayazo ese? Muy bien, ya lo voy a contratar Ahí está, ir a chaturra Quedas contratado aquí en el garzón Soy de rancho Traes hasta pescados, güey Aquí, aquí, papá Sí, aquí Y esos que son puyeques Sí Puyeques, padre Venga Venga, amigos Venga, amigos Puro bueno, eh Venga nomás Es el tamaño del camarón Puro Está saliendo Ahí viene Ahí está, muchacho La carrada Venga Con todo chaturra Venga Aquí viene venido el profe flanco Venga, venga, profe Todo Ah, qué buen pargo Métale en la red, mijo Métale en la red, gordito Ahí estamos Ahí estamos, mijo Ahí está el primero Venga, profe Venga, a todos Venga Un pargo muy bueno, eh Está dando al kilo, profe Sí, está bonito el pargo ya, no Felicidades, profe, muy bueno Ya marca Ya marca Va para abajo Venga Todo, profe Venga A darle El que sigue, ¿no? El que sigue Y de chavalada Ahí está un pargo muy bueno Era Primero No tenemos ni 10 minutos Que llegamos Y ya está el primer pargo El profe Franco A darle con todo, mijo Grábale Le está grabándole Bájalo, 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 bájalo Bájalo Ay, amigo ¡Ay! ¡Uh! Otro Segundo El profe, venga Profe Quiero, voy Venga Este es de nosotros Tranquilo ¡Ah, no más! Qué chula de pargo Mira Pesca Pesca, castiando el chaval Castiando el chato Pesca, señores ¡Pesca! ¡Eh! Mi compa chato ¿Está bueno, chato? Sí, güey, está bueno Ahí viene, ahí viene Vamos, compa Ay, pargo ¡Eh! La red, la red, mijo La red Ahí va el profe con la red Venga, profe Mira, parguíteras Qué bueno está ¿Dónde está torrando? ¿Dónde está? Pásémoslo para acá Venga, mini Porque vengo con el camión Venga, venga, venga Venga, venga Espera, espera Ahí está Ahí está Ahí está Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Dónde te lo voy a poner? ¡Ah! ¡Ah!